Gracias, buen día. Acompáñeme a hacer un sondeo dentro del Hospital Público de la Ciudad del Progreso. Hemos recibido algunas denuncias en el Hospital Público de esta Ciudad del Progreso, pero iniciamos con la consulta a los familiares que tienen pacientes desde hace varios días y lo que nos dicen nos deja asombrados. Sí, para mí no, porque es la primera vez que vengo aquí, no tengo ninguna queja, los han atendido bien. ¿Cuántos días estuvo su paciente? Desde el lunes estamos aquí, lo operaron el martes, cuatro días lleva acá. Si no, desde el lunes, ocho días, más de ocho días, ahora de la operación. Este, traigo una fisura en el pie. ¿Qué tal, cómo lo han atendido? No, bien, ¿para qué? Yo estoy agradecida muchísimamente, primero con Dios, pues con los médicos, porque aquí me operaron a mi esposo de una hernia, o de tres hernias lo han operado, tres veces ha sido operado aquí. Y de ahí traje a mi hijo, que ya lo tengo en la casa, y enyesado, en el mismo mes casi. Sacándolo a él, entrando el otro muchacho que lo atropelló un carro en San Pedro. O sea, que le ha tocado estar aquí en el hospital. Aquí me ha tocado estar, y mira, ahora estoy con él. Buena la atención, buena, buena, buena. ¿Le han pedido? ¿Usted ha comprado medicamentos? Sí, eso sí he comprado. Medicamentos, sí, pero no importa, porque la atención es buena. ¿Y qué tipo de medicamentos? ¿Muy caros? No, pues el médico, no, no muy caros. Ahorita nos mandaron dos recetas, 600 lempiras. Sí, él está bien, bien mal. ¿Bien mal? Sí, sí. ¿Le ha visto mejora? No, más bien hoy amaneció más peor, porque no le dolía el pie, lo tiene bien inflamado. Pues sí, ahorita estoy aquí haciendo fila, pero aquí alguien le espera el diente ahí, ellos atienden primero, y uno ya rato está, pues, pero hay medicamentos, gracias a Dios. Y hay que seguir adelante, ¿verdad? Solo hay que tener paciencia. Solo hay que tener paciencia. ¿Qué medicamentos llevan? Gledin, Clamida y Meformina. No, sí, sí, aquí estamos haciendo fila. ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué le van a hacer? No, ya lo están atendiendo, ya, solo estamos ya esperando ya uno. Sí, hay consulta, caballera. ¿Cómo califica usted la atención del hospital? No, pues que de repente hay buena atención, nada más que de repente la gente, no es de una forma, siempre se quejan, siempre se quejan. Pero hay que tener paciencia para andar en estos casos, sí. Hay que tener más pacientes, yo soy diabético. Caballero, usted, dígame, ¿cómo califica la atención? No, hoy están mejorando más, sí. Yo soy diabético y ahí me va a sacar la insulina. Doctor, ¿hay respuestas para los pacientes? Claro que sí, se les va a dar la consulta a todo el mundo y aquí nadie se va a despachar sin ser atendido. ¿Cuántos pacientes atiendes? 36 pacientes diariamente. ¿Diario? Sí. ¿De qué hora a qué hora? De 7 a 1. De 7 a 1 de la tarde, o sea que la gente que está no se va sin que... Exactamente, siempre se van a ver, inclusive hay días que ellos mismos pueden constatar que se miran hasta más. ¿Y estas personas, si hay otro médico que no llegó, hay un médico que los sufre? Bueno, soy yo el que los voy a ver siempre. ¿Siempre? Sí. ¿Cuántos médicos hay en los consultorios? Cada consultorio tiene un médico asignado, aproximadamente hay 8 médicos, ¿verdad? Según la especialidad, según la afección de lo que tenga cada paciente. ¿Es verdad que hay falta de médicos especialistas que no están viniendo a trabajar? Lo que pasa es que hay que acordarse de que hay algunos que se van de vacaciones y cuando se van de vacaciones, sus vacaciones usualmente hacen de que no se atiendan esa cantidad de pacientes y por eso es que hay pacientes que... Podemos señalar que las personas de diálisis sí piden prioridad para ser atendidas por su condición de salud. Además, también podemos señalarle al hospital público, a sus autoridades, la recomendación de tener cuidado con el agua potable para los sanitarios y un mejor control en la entrega de medicamentos y en caja. Desde El Progreso les informo Maric Sayane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.